Yo no sé si de verdad estoy perdiendo el tiempo tratando de educar a los imbéciles Pero merecen que les dedique un poco de tiempo porque hay que dedicarle tiempo a toda la audiencia Aunque tengan un problema graso de razonamiento y la inteligencia sea tan y tan rápida Que por más que ellos corren no pueden alcanzarla No seas tan bruto de verdad, no seas tan animal No argumenten ni pongan comentarios debajo del video basados en cosas que usted oyó en un video de un loco de Facebook O que leyó en Instagram Porque si tu argumento está basado en lo que tú estás escuchando, tú eres un fucking imbécil Disparan de la baqueta, ven dos o tres segundos del video y dejan de verlo Yo dije que si este muchacho fue el que dio el tiro de gracia y esto está vinculado al narcotráfico Entonces los federales pueden someterlo bajo la pena capital de salir culpable Que él no tuvo nada que ver Oye, yo no sé si tuvo algo que ver o no tuvo nada que ver Es inocente a menos que se demuestre lo contrario No, Javier, que no lo arrestaron, que él se entregó Si tú te entregas y te privan de tu libertad, tú estás arrestado Y que el comisionado de la policía Antonio López diga Hasta que no resolvamos esto, nos entreguen No vamos a dejar que vendan ¿Qué me estás diciendo? ¿Que después vas a dejar que vendan? Animal, esto está lo loco Deberían legalizar toda la droga Si la droga es legal ¿Qué van a hacer si la mayor parte de los asesinatos y crímenes en Puerto Rico y otros países está relacionado al narcotráfico? Si no hay narcotráfico Se molestan porque dejan de ganar dinero Si nos dejamos llevar por los criterios y por la definición de narcoestado Lamentablemente Puerto Rico es un narcoestado lo que nos faltaba Hey, saludos a todos, espero que estén muy bien Mi nombre es Javier de Jesús, tu influencer favorito Y si te gusta lo que ves en este canal Suscríbete y dale click a la campanita para que te lleguen notificaciones cada vez que suba nuevos videos En el video de hoy tengo dos temas Primero, el tema principal del video debe ser el artículo Estoy reaccionando un artículo que escribió mi gran amigo Uno de los mejores reporteros que tiene Puerto Rico y que ha dado Rafael Lenín López En su columna del día de ayer En el periódico Metro Escribe narcoestado lo somos Y lo segundo que voy a estar hablando Que con eso voy a comenzar el video para salir de eso rápido Es el mensaje que le doy a estos imbéciles estúpidos Y no es que sean brutos Porque déjame explicarte Bueno, aunque si son brutos Porque cuando tú no conoces una información Tú eres ignorante ¿Entiendes? Eso no te hace bruto Simplemente desconoces una información Pero cuando empiezas a hablar Sin escuchar Sin conocer la información Cuando tomas la iniciativa De llegar a conclusiones sin saber Eso te convierte en bruto Y esos brutos Son los que voy a poner bien claro Arrancando el video ¿Tú quieres saber de qué voy a estar hablando? Pues es sencillo Quédate aquí Y no te vayas Tal y como dije en la introducción Tengo que poner claro A dos o tres imbéciles brutos Mamacandau Que reaccionaron a lo loco Javier, hiciste un video De lo de ese dobleta De que mira De que cómo lo estás acusando Si es que no hay evidencia Gente, gente Si ustedes ven el video Y no son tan morones En el video Yo digo Hay una presunción de inocencia Porque en Puerto Rico Incluso Menciono que en Puerto Rico Al igual que en Estados Unidos Usted es inocente Hasta que no se demuestre lo contrario En Rusia no es así En Rusia tú tienes que demostrar Que eres inocente Pero acá En Estados Unidos y Puerto Rico Tú eres inocente Hasta que demuestre lo contrario Y lo digo en el video Pero no solamente digo eso Digo que este muchacho Lo estaban vinculando Con el asesinato del policía Y me salieron comiendo Diciendo No, que mira Que él no estaba allí Que él estaba cantando En otros sitios Que hay unos videos Mira, animal Ni tú ni yo Estamos en la investigación Tú puedes saber Lo que lees en Facebook Tú puedes saber Lo poco que hablan Los agentes federales O la policía de Puerto Rico O los reporteros Tú no sabes un carajo Igual que yo tampoco Sé un carajo De lo que está pasando En la investigación O tú crees que Te lo van a decir todo Entonces empiezas A llevarte A tener conclusiones Basadas En estupideces Sin base y fundamento Lo mismo pasó En el caso de Verdejo Que él no estaba allí No, que Oye Hay que esperar Que la investigación Y los que están a cargo Lleguen a la conclusión Que van a llegar Y sometan Eso es lo primero En el video yo digo Si aparente Y alegadamente Si este fue el muchacho Lo digo Si fue él El que cometió O dio el tiro de gracia Al policía Se puede enfrentar A la pena de muerte Y también digo Si él Si este muchacho Fue el que lo hizo Probablemente Este policía Estaría vivo Si en el caso Que él tenía Que salió libre En octubre Lo hubiesen enjuiciado El policía Estaría vivo Si es que fue el muchacho Yo no estoy diciendo Que fue él No seas tan No seas tan bruto De verdad No seas tan animal Te estoy diciendo Que si hubiese sido él Ok Ya habiendo dicho eso Empiezan a escribir Javier El caso que tenía él Se cayó Porque los federales No tenían evidencia Y por eso lo soltaron Entonces a estos animales Brutos Que opinan sin saber Yo les voy a poner Este clip Donde Se especifica Osvaldo El apellido de Osvaldo Lo tienes ahí Chequeate el apellido De Osvaldo Osvaldo es una persona Que es abogado En el Fondo Federal Fue exfiscal federal Y Jay Fonseca Lo entrevista Y da unas declaraciones Ok En las declaraciones El licenciado Osvaldo Me están buscando el apellido Perdóneme mil veces Osvaldo Porque no me acuerdo Ahora el apellido Especifica Y dice Claro Que el caso Por el que sueltan A este muchacho En octubre Por avias corpus Es local No es No es federal Pero vamos a ver el video Y si este Individuo Lo hubiesen procesado Cuando le tocaba Porque estamos hablando De que Él sale Como en octubre Él sale a la calle Con el avias corpus Esta gente estaría vivo Te fijas ¿Quién lo dijo Javier de Jesús? Javier de Jesús No lo dijo ¿Quién lo dijo De Iván Osvaldo o qué? Osvaldo Carlos Osvaldo Carlos De Linares Ah Exfiscal federal No lo dijo Cuso El hijo de Sonia Ah Ni Chencho El caricortado No seas No seas salvajemente animal Él dice Que el caso Fue llevado Por los locales El caso Donde él sale Por avias corpus Dicho de la boquita De comer De Carlos Digo De Osvaldo Osvaldo Carlos De Linares Dice Que fue un caso Local Que al pasar Seis meses Si no vas a juicio Ah Sales libre No es que no había evidencia No es que no Simplemente O sea No podemos decir Ah es que no había evidencia Eso tú no lo sabes Ah es que era inocente Eso tú no lo sabes Ah es que era culpable Eso tú no lo sabes ¿Por qué? Porque no se fue A un juicio ¿Me entiendes? Hubo una ineptitud Crasa del sistema judicial De Puerto Rico Estatal Y no celebraron Un juicio Al no celebrar Un juicio La ley establece Que te tienen que soltar A los seis meses ¿Ok? Habiendo dejado claro A todos los imbéciles Que me imagino Que no van a ver esto Porque es que Disparan de la baqueta Ven dos o tres segundos Del video Y dejan de verlo Vamos a ponerlos claros Con la segunda cosa Yo dije Que si este muchacho Fue efectivamente Y se demuestra Que fue el que dio El tiro de gracia Y esto está vinculado Al narcotráfico Entonces Los federales Pueden someterlo Bajo la pena capital De salir culpable Pero vamos Tú dices No Que él no tuvo nada que ver Que esto Oye Yo no sé Si tuvo algo que ver O no tuvo nada que ver Yo sé Lo que dijo Osvaldo Carlos Linares A Jay Fonseca En una entrevista Vamos a ver este otro pedazo Si los federales Desarrollan evidencia De que esta persona Estuvo envuelta En ese asesinato De alguna manera Asistió De alguna manera De hecho Mira Si es persona de interés Que lo que ha salido A relucir hasta ahora Es que Una vez el policía El policía lo tirotean Dentro de un vehículo De motor privado Pero él estaba uniformado Ha salido a relucir Que esta persona Posiblemente Fue la que le dio El tiro de gracia Dentro del carro Y que Y que le arrebató El arma de fuego Oficial Y que Le arrebató Un radio De estos portátiles Y que trató De sacarle El chaleco Prueba de balas Y fue infructuosa Su gestión Pero eso es lo que Se ha estado rumorando Allí en el corte En general De que esa fue La participación De él En esos eventos Que puedan establecer En su momento Pues esos son Otros 20 pesos Una cosa es tú Tener ese tipo De información Y otra cosa Poder probarle El corte ¿Qué dijo él? ¿Qué dijo él? Que la información Que se tiene Es que él Está vinculado Y que No solamente eso Sino que puede haber sido El que dio el tiro de gracia Lo dijo Javier de Jesús Animal Lo dijo Javier de Jesús Yo no lo puedo decir ¿Sabes por qué Yo no lo puedo decir? Porque yo no estaba allí Eso lo puede decir Carlos Digo Y dale con Carlos Osvaldo Carlos Linares Porque está envuelto en eso Y dice Una cosa es Lo que puedan decir Y una cosa es Lo que se puede probar En corte Que esos son Otros 20 pesos Entonces A todos los Pueriles Inicuos Imbéciles Mamacandau Chupacatre Lambejierros Que ven Este canal Y que disparan De la baqueta Sin saber No argumenten Ni pongan comentarios Debajo del video Basados En cosas Que usted o yo En un video De un loco De Facebook O que leyó En Instagram O que Escuchó por las noticias ¿Por qué? Porque si tu argumento Está basado En lo que tú estás Escuchando Tú eres un Fucking imbécil Porque lo que tú Escuchas Al igual que Los artistas Lo que tú ves Del artista Es lo que él Quiere que tú Veas La verdad De lo que Vive un artista La sabe él Más nadie Mira que este artista Hizo tal cosa Que esto Oye Y si lo montó Y si lo montó Para que tú Te lo creas Entonces solamente Los que están En la investigación Los que están Recopilando Información E investigando Saben la verdad No la sabes tú Ni yo Ok Habiendo dejado Eso claro Sobre C. Dobleta Que repito Y termino con esto Nuevamente Porque a los imbéciles Hay que repetirle Muchas veces C. Dobleta Es un cantante Del género urbano Que es inocente Al día de hoy A menos Que se demuestre Lo contrario Estamos claros No había el que No lo arrestaron Que él se entregó Oye Oye Si tú te entregas Y te privan De tu libertad En el momento Que estás privado De tu libertad Tú estás arrestado Estás arrestado Aunque te hayas entregado Pero Yo no sé Si de verdad Estoy perdiendo el tiempo Tratando de educar A los imbéciles Pero Como También ven el canal Merecen que les dedique Un poco de tiempo Porque hay que dedicarle tiempo A todo A toda la audiencia Aunque tengan Un problema Craso De Razonamiento Y la inteligencia Sea tan Tan rápida Que por más Que ellos corren No pueden alcanzarla Vamos al artículo Ahora de mi gran amigo Rafael Lenín López Al que repito Es tremendo reportero Un tipo serio Un tipo Todo lo que Rafael Lenín López Diga por esa boca Tiene 99.9% De Veracidad Porque Rafael es un tipo Bien serio Claro que se puede equivocar Igual que todo el mundo Pero Rafael Lenín López A mi entender Es un tipo Tan serio Tan profesional Y goza De una admiración Por mi parte Increíble Increíble Es un reportero Baragao Que investiga Y me parece Que fue El presidente De la asociación De periodistas En Puerto Rico También Si no es que lo es Todavía El tipo es una máquina Rafael Lenín López Escribe en un artículo En el periódico Metro Y escribe Suena fuerte ¿Verdad? El término narcoestado Ha sido utilizado En la historia Al momento de hablar De países como Colombia México Haití Países africanos Y otros tantos La palabra no tiene Una definición única Escuchen bien Porque es que hay que leer Pero se utiliza Para referirse A países con gobiernos Débiles Oye esto Oye las características Gobierno débil Gobierno fallido Sociedades violentas Comunidades con problemas sociales Funcionarios del gobierno Fácilmente corruptibles Y cuyas economías Son inyectadas Por el dinero Que proviene Del trasiego de drogas ¿Cumplimos con todo O alguno De estos criterios? Dime tú Dime tú Si Puerto Rico Es un narcoestado Yo no lo estoy diciendo Dímelo tú Hay funcionarios Corruptos Está hecha Una sociedad Violenta Te hago las preguntas Vamos Es más Vamos Vamos otra vez Vamos otra vez Tenemos alta Alta cantidad De problemas sociales Tenemos un gobierno Débil Y es fallido Tenemos esas cosas Si la contestación Si la contestación es sí Entonces ¿Qué tú crees que seamos? Dice aquí La discusión pública Con poca fuerza En esta ocasión Sobre si somos o no somos Surge Tras el asesinato De un policía El viernes pasado Y la reacción Que exhibió El estado Posterior a los hechos En lo personal Me hice la pregunta Con la que titulo Este escrito Tras entrevistarle el lunes Al comisionado de la policía En medio de la búsqueda Del hombre Que fue arrestado Ese mismo día En la noche Y que se le vincula Al suceso En la entrevista Que le hacía En nuestro programa Radio El Mañanero Primer Round Por la emisora Magic 97.3 Le pregunté Antonio López Si la estrategia Que estaban ejecutando En ese momento Consistía En calentarle Los puntos A los caceríos Metropolitanos Con un estado de sitio Para obligarlos A entregar al sujeto Que era buscado Calentar el punto No es otra cosa Que si la estrategia Era Invadir los caceríos Para que no puedan Vender drogas ¿Entiendes? Lo que estaban Lo que están vendiendo Yo creo que al día de hoy En los residenciales Que han ocupado Son icy Empanadillas Paletitas Chicles Pal Rompedientes Cornuts Eso es lo que están vendiendo Entonces Al parar La venta De Toda la droga Mira Eso es un lío Y déjenme explicarle El lío Para que ustedes Lo entiendan Porque es que yo quiero Explicárselo bien Tú sabes lo que pasa Cuando paran Este Un punto de droga En el cacerío Tú dirás No, no Se molestan Porque dejan de ganar dinero Oye Esa es la razón Más chiquita Tú sabes Tú sabes cuál es la razón Grande Que la mayor parte De los puntos De droga En Puerto Rico Son operados Por personas Que cogen El material Fiao Compra Mira Yo voy a comprar Diez kilos ¿Entiendes? Y los voy a cortar Y los voy Y según voy vendiendo Voy pagando La persona Que fía el material No tiene tiempo Para esperar Tú dijiste Que tú pagabas Un día Y tienes que pagar Y si no paga Tú estás entendiendo Parte del proceso Tú estás entendiendo Cómo es que se va Complicando la cosa Ellos tienen Tienen Que salir a vender Y tú dirás No, pero tienen que tener Dinero ahorrado Algunos sí Otros Eso empiezan a venderlo Y mañana se compran Carro nuevo Compran diez kilos Prendones Los diamantes Los jaycos Los roles Y tú ves que andan Ganando mucho Pero gastando igual Vamos a seguir Con el El artículo No esperaba Que me reconociera La obvia Obvia estrategia En otras palabras Lenin le dice Lenin dice Yo no esperaba Que él me contestara Reconociendo Que esa iba a ser La estrategia Mira lo que contesta El señor Antonio López Dice Me dijo abiertamente Y sin titubeo Que allí En los residenciales No volverán Escuchen bien Lo que dijo Antonio López No volverán A vender droga Hasta que no Le entreguen Al llamado C-Dobleta Este artículo Salía ayer Ok Ya C-Dobleta Vamos Para los imbéciles Ya Esto pasó Es decir La máxima autoridad Es el aparato De seguridad Del estado Anunciaba Escuchen bien Anunciaba Que la continuación Del negocio De droga Dependía De una condición Oye Entrégame a esta persona Y si me lo entrega Yo te dejo Que sigas vendiendo Eso está bien Cabrón Y así fue Arrestaron al sujeto Y reabrieron Los puntos Con el permiso Del gobierno Yo te voy a decir La verdad Y esta es mi opinión Ok Mañana Mañana Deberían legalizar Toda la droga Y te voy a explicar Por qué Te voy a explicar Por qué Yo opino De esta manera Tú que me estás viendo Que no eres Un usuario De droga Si mañana La droga Es legal Si mañana La heroína Es legal Tú te la metes Yo no me la meto Si mañana La cocaína es legal Tú te la metes Yo no me la meto Si mañana El crack es legal Ah O la metanfetamina Es legal Tú te la metes Porque es legal Yo no me la meto Y es que Los países Donde han legalizado Todo tipo de droga Han dejado Más que claro Que el consumo De droga No ha aumentado Cuando se ha hecho legal Al revés Ha disminuido Entonces Si tú piensas En el alcohol El alcohol Es una droga Punto El alcohol Es una droga Pero en la época De Al Capone Que traficaba Con droga Que en el caso En este caso Era alcohol Se buscó un billete Y llegó a ser El hombre De más dinero En el mundo Según dicen Los expertos En la época De la prohibición Y un día Legalizaron El alcohol Y todo ese ingreso De las contribuciones Por venta De alcohol El gobierno Se lucra hoy día Pero no fue Que el alcohol No fue Que hicieron esto Y dijeron Mira sabes Que estábamos Equivocados Ya el El Como te digo El alcohol No es droga No, no Sigue siendo droga Pero es legal Yo no me emborracho Yo rara vez bebo Tú entiendes Lo que te estoy diciendo O sea Si la droga Es legal ¿Qué van a hacer Si la mayor parte De los asesinatos Y crímenes En Puerto Rico Y otros países Está relacionado Al narcotráfico Si no hay narcotráfico ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar Si cualquiera Puede comprar Lo que quiera comprar En el garaje Gasolina O en El negocio De chencho O en Donde quiera Que haya un permiso De De venta De algún tipo De sustancia Controlada O narcótico Oye La evidencia Está ahí No es Javier Que lo dice La evidencia Está ahí Busca Busca Los países Donde Han legalizado Drogas Y tú podrás decir No Javier Está loco Oye Hace 30 años Atrás Decir Vamos a legalizar El cannabis Ni se podía hablar ¿Quién hubiese pensado Que tú ibas a salir Y en la luz A la derecha Había un True Leaf ¿Ah? O había Una clínica Un dispensario Ahí Para vender El cannabis Que es medicinal Si es medicinal Pero vamos a ser Vamos a ser Claro La mayor parte De la gente La usa Porque le gusta Aunque tenga Propiedades medicinales Yo les digo La verdad Definitivamente Si nos dejamos Llevar Por los criterios Y por la definición De narcoestado Lamentablemente Puerto Rico Es un narcoestado Lo que nos faltaba Y que el jefe El comisionado De la policía Antonio López Diga Hasta que no Resolvamos esto Nos entreguen No vamos a dejar Que vendan ¿Qué me estás diciendo? Que después Vas a dejar Que vendan Esto está Lo loco Esto está Lo loco Mire Esto no viene De ahora Esto viene De años Y años Atrás Porque Los que no saben Yo nací en una urbanización Que se llama Villacapri Y mis mejores amistades Mis mejores amistades Eran del Caserío Las Darias Residencial Las Darias Monte Atillo Montepal Parcela También Iba a jugar Baloncesto En Jardines del Paraíso Jugaba Baloncesto En Celle Literalmente Mi Mi Adolescencia Fue jugando Baloncesto En torneos En estos residenciales Donde hay muchísima Gente buenísima Gente buena Con un corazón Bueno Pero también Hay gente Que hace cosas Ilegales Y Tengo que decir Con dolor en el corazón Que perdí Muchos amigos Algunos de ellos Están presos Muy pocos La mayoría Ya no están Con vida Que yo los conocía Compartía con ellos Yo sabía Lo que hacían Pero yo Ni me metía En eso Ni estaba En ese lío Siendo chamaquito De adulto Caí En la tentación Y cometí errores Y estuve vinculado A ese mundo Y no lo digo Para frontear Me da mucha vergüenza Decir Que estuve en un momento Vinculado Muy poquito tiempo Porque Dios Me vino a ver Porque me rebuscaron De arriba abajo Y no me encontraron Nada Y yo tenía Y yo tenía Algo encima Y yo dije Este es el mensaje De Dios Porque sentí Una vergüenza Tan grande En esos segundos Mientras me rebuscaban En un volteo Pensar en mi papá Y mi mamá Llorando Que se habían jodido Trabajando Para que yo Echara para adelante Yo estaba comiendo Mierda Por querer comprarme Cosas y pendejases Me da vergüenza Hay gente que dice No porque yo Papi Yo ya la llevo allí A mí me da vergüenza Yo me abochorno Ah Que yo era un inmaduro Que era Fantástico Yo puedo justificarme De cualquier manera Pero por más inmaduro Que yo haya sido Yo tenía la capacidad De saber Que lo que estaba haciendo Estaba mal Yo no estoy hablando Porque me lo estoy inventando Y le digo la verdad Los pocos amigos Que tengo Que estuvieron En ese mundo Y que hoy gozan De libertad Me encantaría Traerlos un día Para que le hablen Y le digan Cuanto vale Su paz Y su tranquilidad Cuanto vale Que toquen la puerta De su casa Y ellos no estén asustados Pensando que es la policía Que los viene a arrestar Cuanto vale Que ellos estén Guiando con su familia Y se le pare Un carro al lado Con tintes Y ellos no tengan miedo Pensando es que Alguien que los viene a acabar Todos ellos Los muy pocos Que quedan vivos Y están afuera Tengo uno Que cumplió Siete años Y me dice Javier La paz y la tranquilidad Que yo tengo Vale más Que todo el dinero Que pude hacer Y estamos hablando Esta persona Que me lo dijo Hacía Un par de millones Al año Y estamos hablando En una época 89 92 92 93 93 Que tú ganarte 10 12 millones Al año En esa época Era bueno Era un chavo Puerto Rico A mi entender Es un narcoestado Y como diría Mi gran amigo En los episodios De El Chapulín Y ahora ¿Quién podrá ayudarnos? Estamos en época De elecciones ¿Harán algo O no harán algo? Vamos a seguir soñando Porque Bukele No está en la papeleta Nos veo en el próximo video